El daño, el resquebrajamiento y la desarticulación de los sectores populares que está generando este gobierno es dramático. Nosotros lo definimos como una fábrica de pobres porque es lo único que crece con el modelo de Cambiemos. El informe que dieron los trabajadores y trabajadoras del INDEC no hace más que confirmar, como decía Gildo, lo que nosotros vemos todos los días. Tal vez sumar a esos datos alguna particularidad de la ciudad de Buenos Aires. En el 2015 había 100.000 personas en estado de indigencia, quiere decir que no pueden cubrir la canasta básica de alimentos. En el 2018 el propio Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad, el organismo oficial del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, plantea que hay 198.000 personas en estado de indigencia. Desde la Caja PAM, en los 80, había 800.000 personas beneficiarias de ese subsidio, de esa política pública para la pobreza. Había 800.000 personas, más 200.000 de un programa similar que había en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de un millón de personas en los 80, a casi 9 millones de personas que hoy, con distintas políticas del subsidio, no ha hecho más que crecer el paradigma del subsidio y destruir el paradigma del trabajo. Hace muy poquito me preguntaban sobre el tema de los alimentos, que subió mucho más que la inflación. En enero y febrero subió el 9% de los alimentos, mientras que la inflación subió a 6,8. Y están subiendo los alimentos porque los que producen alimentos, que los exportan, llevan al mercado los alimentos más caros, a precios de exportación. Pero se ha desmantelado la Secretaría de Agricultura y Familiar que fortalecía a los campesinos, que fortalecía a aquellos pequeños productores que trataban de volcar al mercado alimentos más saludables, pero también a un precio más bajo. Entonces es indispensable que desde el movimiento popular, en esto de reconstruir un proyecto, un nuevo bloque histórico, también recuperemos al Estado en función de ese proyecto que es estratégico. Los movimientos populares hemos enfrentado lo que son estadísticas de pobreza en carne y hueso, viviendo, padeciendo y sufriendo algo que es dramático, que es el hambre en la Argentina. Creo que es un momento que el movimiento de los trabajadores argentinos dé un paso al frente. Se proponga no solamente el desarrollo de la resistencia social y laboral, sino que se plantee la construcción de una propuesta de país. Me parece que cada minuto que el movimiento popular demora en construir la unidad, se va a medir en más pobreza y en más dolor de nuestro pueblo. Y si tenemos responsabilidad histórica, como yo creo que todo el movimiento popular la tiene, tenemos que armar un gran bloque que sea capaz de quebrar al macrismo de las elecciones, pero sobre todo después de las elecciones que puedan seguir garantizando una agenda popular, seguir garantizando que el problema de los trabajadores y las trabajadoras puedan ser parte de la agenda nacional y de la agenda de los pueblos que tenemos que construir en toda la etapa que viene.